Mojanda. ¿Mojanda para dónde? Desde este macizo de aquí, todo eso es mojanda. Ahí está el llanahurco y el fuya-fuya. Fuya-fuya. Detrás de eso están las lagunas. Fuya-fuya y el llanahurco. Esto que tenemos al frente, justo al frente de nosotros, es el cayambe. Está nublado, obviamente, ¿no? Siempre pasa nublado. ¿El fuya-fuya dónde lo ubicó usted? Disculpe. Acá. Todo ese macizo grande se llama mojanda. Y el macizo tiene dos o tres picos, los más altos, el fuya-fuya y el llanahurco. Sí, conozco ya, por decirlo que aquí es... Está lleno de lagunas. Esa zona es espectacular. Por eso nos decía que cuando veníamos en la caminata mojanda arriba de Quito. Usted hizo también eso. Yo también. Me fui hace tres años y casi me muero también. Sal si puedes. Sal si puedes, casi me sacan de ahí en camino. Sí, es terrible. Y eso se hace por aquí, mire. ¿Usted salió desde Pomazqui? De Pomazqui. ¿Y a por dónde? ¿Se acuerda por dónde pasar? A ver, ¿por dónde pasó? O sea, bajamos usted a Pomazqui. Ahí empezamos a descender al río, al Guayabá. ¿Se acuerda por dónde pasamos? Por aquí pasamos. Sale de aquí y usted bordea la montaña que nosotros acabamos de hacer en el carro. Hay un camino más solamente para personas que bordea la montaña. Y nos vamos por el lado de atrás de la montaña y caemos en un monte plano que se llama La Providencia, que lo vamos a ver desde arriba. Y de ahí se baja al Guayabá. Al Guayabá. Claro, es increíble ese caminete.